¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Sí, sí... ¿El estudio lo estás repitiendo también? No me gusta por lo que vas a dar. ¡No lo vamos a leer! Están estallando seguro, lo peor es que no lo vemos, porque no nos dejan ver. ¿No le quedan diciendo de estar super shogado? me van todas las patas de mi trato de vídeo. No, ya está.